El Loma Con la Torre ¡Arriba con ella! ¡Arriba con ella! ¡No te me vaya el Loma! ¡Me parece que estamos enviándonos para este lado! ¿Tendrías que tiras para allá? Te lo dije ¡Tirá! ¡No te me vayas el Loma! No, bueno, aquí se sale también, ¿no? No, ahora vamos a tirar por aquí y ya estamos ahí. Ahí tiramos, venga. ¿Qué pasa? Quedamos un poquito allá. Donde aquí no se cae. Este cuidado no se te vayan a caer los pies. Ahora sabemos que un poquito va a dar, ¿no? Espera, no me llevo un poquito. Espera, esperamos. Ya que marcha, que vaya. Pero está para allá, para el camino, eso. La intención, que es lo que cuenta. Aquí llevo. Estoy subiendo la bolina. Mira, mira otro. 500 kilos. Pero tienen, tienen aceitunas? Sí. Cogemos 600 kilos, nos llevamos. Cogemos 25, 30 garrafas, las vendemos todas. Ya, venga, venga. Un firineo, un firineo. Verá, ahí está el firineo. Ahora para montarlo en la carretilla, no vea, tío. Marsatra mejor, ¿no? Ahora vamos a dar marsatra. Vale, fuera. Cuidado, que va a dar un porrazo, ¿no? Venga. 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 Hostia, coño. La habéis metido de escándalo, ¿no? No te lo haces, pero la habíamos metido bien. Jajajaja. Tiene que cerrar, ¿eh? Girándolo un poquito a un lado. Tiene que cerrar. Tiene que cerrar. Tiene que cerrar. Está listo. Tiene que cerrar y verla. Tiene que cerrar.